Soy Fernando Infantes, soy técnico de laboratorio y trabajo en el departamento de genética de la Fundación Gémenes Díaz. Mi trabajo consiste en realizar las diferentes técnicas citogenéticas para obtener un resultado diagnóstico, un resultado fiable. En estas muestras principalmente son prenatal, posnatal y preimplantacional. El volumen de muestras es grande, no solo recibimos muestras de la Fundación Gémenes Díaz, sino también de otros hospitales pertenecientes al grupo Quirón Salud. Cuando tú con tu análisis, con tu trabajo que estás haciendo diariamente, puedes darle esa luz o decirle a esa pareja que tiene un resultado que es normal, es lo mejor que te llevas a tu trabajo. Cuando sale mal, cuando sale el resultado que es positivo con alguna anomalía, por lo menos te queda la sensación de que le pones una etiqueta, un nombre a esa patología que tiene ese futuro niño. Es importantísimo trabajar con otros departamentos y además muy cercano. Esa información nos hace que esos pacientes tengan un resultado más fiable, que nosotros esas muestras las veamos como una persona, una muestra de una persona. La humanización significa para mí que tú tengas una relación o por lo menos saber que ese paciente, qué es lo que tiene, cuál es su problema y por qué está ahí. Intentar darle esa solución tú. Recuerdo una iniciativa, pudimos poner telescopios aquí en la Fundación Géminis Díaz para los pacientes que estaban ingresados, sobre todo pacientes pediátricos o niños, y dejarles un día fuera de lo que es el hospital y tener una tarde-noche con la visualización de las estrellas y planetas. Yo creo que eso fue muy gratificante. La cara de un niño cuando mira por el telescopio, la mayor gratitud que tiene. Mezclar dos pasiones, lo que es mi trabajo y mi gran afición, que es la astronomía. Pertenecer a Quirón Salud es sentirme apoyado, sentirme seguro en mi trabajo. Trabajar no solo con mi hospital, sino también con otros departamentos, que todos trabajamos por la salud del paciente, aprendemos de todos, intentamos ayudarnos y apoyarnos. El fin es la salud del paciente. Entonces la salud, persona a persona, nosotros lo vemos como una persona, no solo ya como una muestra con un código de barras, un número. Yo siempre he querido trabajar en un laboratorio desde que tengo, yo creo que tengo uso de razón. Siempre he querido, creo que se dice, cacharrear en el laboratorio, ser una rata de laboratorio. Y he tenido la gran suerte de que empecé aquí hace ya 32 años, somos una familia. Eso también te ayuda, que cuando llegas a la hora de trabajar vas a la otra familia. Poder contar no solo con la gente que está en tu laboratorio, que son los mayores profesionales que existen, sino también contar con otros, ya sean ginecólogos, pediatras, etc. Y que te saquen de dudas, te ayuden en un análisis y que se pongan todos esos conocimientos en común para dar un buen diagnóstico a ese paciente y yo para mí lo más importante. Aprendo, aprendo diariamente de ellos.